Hola, buenas, estamos aquí en otro vídeo, claro, sí, vamos a darle un poquito con superviviente Mira, como siempre, pues lo que vamos a partir de estar Vale, ya estamos aquí, la fundición de miseria, claro, sí Bueno, chaval, 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 chaval Salabella Salabella ¡Suscríbete! 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 Y ya los dos ahí haces el gilicol ya, quedando bien, ¿sí qué? Tienes que estar reparando con él. Es chaita ese. Tienes que estar reparando con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta luego.